¡Gracias! 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 Antiguamente también era casa de las chivas de Guadalajara. Sin embargo, bueno, pues se freciaron y se hicieron su propio estadio y obviamente se fueron. Y ahora... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos Una anécdota súper rápida, alguna vez vine al estadio y había una bolita de chavos y le gritaron, papas, papas y el de las papas regresó corriendo creyendo que le iban a comprar y ya que estaba ahí, ra, ra, ra ¡Uno! 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 Hoy estamos estrenando equipo, esperemos que esto reduzca nuestros problemas de sonido y de la calidad de imagen Agradecemos a nuestros patrocinadores y si quieres colaborar en este proyecto, por favor escríbanos al modelfluzo arroba gmail.com Penal a favor de Pumas Agradecindonos Agradecindonos Y en el factor el cual os va a quedar en tres , por en menos ¡Bien! ¡Bien! Marcador final en el Estadio de Jalisco Pumas de la UNAM 2 Y Leones de la UDG 0 Si te gustó este video por favor ¡Bien! ¡Suscríbete a nuestro canal y comparte con la banda